¿Cómo andás? En el vídeo de hoy hablamos del DUDE de J-ROCKET AUDIO DESIGNS Como ya te expliqué, en reiteradas ocasiones una empresa como J-ROCKET AUDIO DESIGNS Se caracteriza por hacer, digamos que de los mejores pedales de drive que existen en el mundo La verdad son todos increíbles, yo los probé todos creo, por ahí no me falta ninguno Son todos espectaculares, así que estoy haciendo demos de varios de ellos Porque si buscas un drive de primerísimo nivel, cualquiera de J-ROCKET AUDIO DESIGN te va a dejar más que satisfecho En el caso de este vídeo vas a escuchar el DUDE ¿Cuáles son las características de este pedal? Bueno, podría explicarte durante un rato qué es lo que tiene o todo lo que tiene a favor Pero no es lo más importante, te podés meter en la página web de la compañía Y ahí vas a tener toda la información sobre qué es lo que hace que el DUDE Sea uno de los mejores pedales de drive que vas a encontrar Lo más importante en este vídeo es, vamos a escuchar este excelente pedal Lo conecto sobre el canal limpio de mi amplificador, te muestro cómo suena a canal limpio Y después empezamos a perillar para que veas lo versátil y lo bien, lo realmente bien Que suena el DUDE de J-ROCKET AUDIO DESIGNS Muy bien, en primer lugar escuchar el canal limpio A mí con estos pedales me encanta usar el selector de micrófonos y al medio Para tener los dos doble bobinas a la vez El canal limpio suena así Excelente clean en canal limpio de un Friedman Vamos a activar el pedal con todos los controles al medio Piso de ruido nulo Es increíble, así lo pones con todos los controles al medio Es increíble, es perfecto Así como está ya es perfecto Para hacer todas las pruebas vamos a volver Vamos a ir derecho al micrófono del puente Si, escuchalo, te vas a escuchar primero El canal limpio, el micrófono del puente Escucha como reacciona ahora el potenciómetro de volumen Vas desde pedal apagado Hasta, vamos a darle volumen Súper sensible No lo quiero subir mucho más que eso Porque voy a hacer clipear el DO Básicamente, así que Esto te indica que tenés volumen para lo que quieras Si querés empujar un amplificador Simplemente sin drive Pero con la perilla de volumen lo podés hacer Que te sobra el level, el boost de este pedal Vamos a dejarlo a la mitad Escuchá la perilla de ganancia Esto es súper interesante Si la pongo a cero Casi que limpiaste por completo el sonido Vuelvo a pegar apagado Vas a tener una diferencia de volumen Pero es casi el mismo sonido Es increíble Vamos a compensar esa diferencia con un poco de volumen Un poquito más Ahí lo tenés el mismo volumen O aproximadamente Es increíble Es casi el mismo sonido Prendido o apagado Con la ganancia en cero Es espectacular Volvemos el volumen a la mitad Y vamos a empezar a darle a la ganancia Vas a ver que este pedal No se caracteriza por tener muchísima ganancia Es un pedal de baja ganancia Pero eso es lo que tienen de súper interesante Los J-Rockets Fijate que lo voy a poner Al máximo a la ganancia Sigue siendo un pedal bastante limpio Y no tiene un gran piso de ruido Por más que lo ponga al máximo Ese es el máximo ruido del pedal Que es muy poco ¿Sí? Es espectacular Vamos a bajar la ganancia De nuevo a la mitad Y escucha ahora Cómo responden Los dos controles de ecualización El primero es agudos Así que funciona Como el control clásico Digamos de agudos Recortás Y después resaltás Y ahí está el mismo Para mí el seteo ideal Es apenita Lo que sería Un poco más después De las doce De la mitad Una, una y media Pero da bastantes agudos Si querés Termina siendo muy filoso Es útil Si tenés algún amplificador Que realmente una guitarra Que sea realmente muy opaca Pero generalmente Mi seteo favorito Es una, una y media Ponele por ahí Vamos con los agudos A la mitad de nuevo Escuché el control de dip Que es básicamente Un control de graves Vamos de cero Y vamos subiendo Este no solamente Te resalta los graves Sino Más que graves Es cuerpo Vas a sentir como Se engorda el sonido Pero no porque te suma graves Sino porque te suma cuerpo Típico como un control De profundidad De algunos amplificadores Míralo Al máximo Si le resalta un poquito Los agudos Y le damos un poco más De ganancia Míralo ¡Gracias! si te parece que eso es demasiado cuerpo se lo podes bajar depende del sonido que estés buscando a mí me gusta por ahí con el cuerpo a tres cuartos de recorrido así así que como podes ver en cualquier seteo que quieras poner este pedal suena impresionante dejame ahora que con la maja de edición hago un breve corte y paso a canal distorsionado a mi amplificador ahora tengo el canal distorsionado del Friedman que suena así y mira como lo empujo con el pedal derecho con todos los controles a la mitad es impresionante lo que empuja vamos a bajar la ganancia que sería lo típico hacer se la voy a dejar, vamos a ponerla en cero y empujar simplemente con el potenciómetro de volumen que te dije que tenía para empujar a lo loco resaltamos un poquitito los agudos y resaltamos bien el control de dip y escucha obviamente el piso de ruido lo subís pues estás empujando como loco ¿no? pero en resumidas cuentas para lo que quieras usar el The Dude de J Rockets Audio Designs es uno de los mejores pedales de drive que vas a encontrar espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems y nos vemos muy pronto en más vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!